Música Ese es el tema en general, verdad, los recursos didácticos es la palabra clave dentro del mismo y obviamente lo demás, verdad, son ya restos de tópicos en particular en relación a ello, en cuanto a las variables. El objetivo general es el siguiente, o era el siguiente, indagar sobre los recursos didácticos que los docentes utilizan para la enseñanza de la asignatura inglesa como lengua extranjera en los institutos nacionales de occultano. Para este estudio se focalizaron tres instituciones públicas, este año se ha cambiado un poco esa mecánica, también se está trabajando con instituciones privadas. Para este estudio, como les mencioné, se seleccionaron tres instituciones de educación pública, las cuales son muy significativas y representativas en el área de Uxilután, entre ellas el Instituto Nacional de Uxilután, que tiene a la población a grande nivel departamental, el Instituto Nacional de Santa Elena y el Instituto Nacional de Santa María. Específicamente se focalizaron grupos de segundo año de bachillerato. Los objetivos específicos son estos, el primero es radicar en verificar si los documentos impresos utilizados por el docente en los salones de clases están de acuerdo a las necesidades cognitivas del estudiante. ¿Verdad? O sea, es bien complejo muchas veces indagar situaciones que tengan que ver con la parte cognitiva. sin embargo, partiendo de la perspectiva, partiendo de la forma como el estudiante responde a un interrogante, si sí o no, o si la pregunta es abierta, da una explicación relativa a ello, algo se puede recabar de esto. Igual, o sea, la parte psicológica a veces es un poquito compleja de poderla identificar, sin embargo, con los medios necesarios, a través de la parte cualitativa de la investigación, puesto que también es muy importante, ¿no?, aplicar la entrevista, y en este caso para ahondar más en ello. El objetivo 2 radicaba en comprobar el uso del material, si el uso del material audiovisual empleado por el docente era favorable, ¿verdad?, en el aprendizaje de los estudiantes. Más adelante les voy a compartir los resultados de forma más específica sobre ello. Y el tercero era determinar si el docente emplea redes sociales para promover la interacción en idioma inglés entre sus estudiantes. Muchos de ustedes dirían, las redes sociales son un recurso didáctico. No son, por supuesto. Nosotros, claro, inclusive aquí en la universidad hacemos uso de ello para efectos de comunicación con diferentes grupos que tenemos, verificamos si también en las instituciones públicas esto se estaba haciendo. Sí, no obstante, se comprobó de que sí. Dentro de este gráfico se trató de resumir lo más relevante, lo más sobresaliente que los estudiantes nos hicieron saber según el instrumento. Al mismo tiempo se consideró también la entrevista que se le administró al docente para poder comparar o contraponer lo que el estudiante expresó, en la encuesta. Noten, por ejemplo, esto es algo muy común dentro de nuestro sistema, que todavía el pizarrón sigue siendo uno de los elementos más utilizados por el docente en el aula. Y que por ende esto, obviamente el estudiante se limita hasta cierto punto como poder ser expuesto a un mejor ambiente de aprendizaje, puesto que siempre el docente mantiene la parte tradicional como algo muy ya arraigado dentro de nuestro sistema educativo en las instituciones públicas. El pizarrón representó el 19% según lo expresado por los estudiantes en cuanto al uso de los materiales que el docente utiliza en el aula. Los folletos separatas un 16%, la proyección de videos un 17%, me imagino que creo que se viene siendo la parte más tecnológica que el docente implementa según el estudio. El 16% uso de las redes sociales, la más predominante es Facebook con un 19% y el uso del libro de texto, 13%, esa es la más ínfima de todas. Se explica las razones por las cuales, o sea, vender un libro a un estudiante a una escuela o instituto, no todos tienen acceso a ese tipo de recursos, sin embargo se pueden buscar otras formas de financiamiento para que ellos puedan tener acceso a ese tipo de materiales. El gráfico mismo se explica en la parte inferior, si ustedes notan, el tipo de investigación que se utilizó fue mixto, se aplicaron los enfoques tanto cuantitativo como cualitativo de la investigación. Las conclusiones del trabajo son las siguientes, el recurso didáctico que más emplean los docentes en sus clases de inglés es el pizarrón, como ya se explicaba anteriormente, esto indica que los estudiantes solamente copian oraciones y palabras que el docente escribe para el desarrollo de contenidos, eso es lo común o el común predominador dentro de este tipo, bueno, cuando el docente utiliza este tipo de recursos, por lo tanto el docente necesita cómo innovarse más en otro tipo de estrategias metodológicas para la elaboración de recursos y facilitar de esta manera el aprendizaje más efectivamente a los estudiantes. Otra conclusión es que la red social Facebook está siendo bien utilizada por los docentes de inglés para desarrollo de tareas en las aulas, para comunicar actividades, claro, se les consultó a los estudiantes y al docente que esto lo hacía obviamente a través de mensajes en inglés, pero según el nivel de los estudiantes. Bueno, ahí se explica el resto, la conclusión 3, existe un porcentaje de estudiantes que utilizan libros de texto para el desarrollo de los contenidos, esto contribuye de gran manera al proceso de aprendizaje de la segunda lengua, sin embargo no todos tienen libro, o sea, estamos hablando quizás de un 13% más o menos de toda la población, el resto me imagino que trabaja en equipos, precisamente con el estudiante que tiene ese recurso para poderlo utilizar, sin embargo, cuando se utilizan libros de texto, esos libros están muy dotados con diferentes actividades para poder interactuar a los estudiantes, sin embargo, y solo uno lo tiene, es muy difícil que el aprendizaje sea equitativo o sea más eficaz, partiendo de que hay una limitante en esto. Siguiente. Las recomendaciones. La número uno, los docentes deberían emplear más recursos didácticos y no limitarse exclusivamente al uso del pizarrón para llevar a cabo sus clases, el pizarrón no es lo único, inclusive el docente hasta puede salir fuera del aula a realizar otro tipo de actividades o practicar dinámicas, o sea, hay una contradicción hasta cierto punto en la forma como el docente desarrolla el sílabo que el ministerio, ¿verdad?, proporciona para para la enseñanza del idioma inglés, se divorcia totalmente de eso en el sentido que siempre mantiene un enfoque tradicionalista, haciendo uso del método de traducción gramatical, y se aleja del enfoque comunicativo que el mismo ministerio de educación promueve, esto implica que también el docente no solamente debe capacitarse en metodología, o sea, perdón, en recursos didácticos, sino que también en metodología, en cómo utilizar el enfoque comunicativo. Este, es necesario incentivar a los docentes para que utilicen libros de textos actualizados para la enseñanza del inglés, ya que ese recurso promueve la motivación y provee un gran, una gran variedad de actividades para el desarrollo de clases, como les decía, los libros están súper dotados de muchas actividades para desarrollar las cuatro macro habilidades del idioma inglés, a un nivel quizás básico 2 o intermedio, casi llegando a intermedio 1, pero el contexto mismo vuelve a un poco imposible esto. Y la conclusión 3, es importante hacer énfasis en la capacitación docente para el uso de recursos didácticos. Esto prácticamente viene siendo como una sugerencia al MINED y a los consejos directivos escolares, de que inviertan más en la capacitación docente, inviertan más, por ejemplo, en crear CRAS, los centros de recursos del aprendizaje, en los institutos donde haya carencia de estos recursos. A veces el docente no es que no quiera utilizar material didáctico, el problema está que no existe dentro de las instituciones y él podría invertir en poder comprarlos o adquirirlos. Sin embargo, con el salario que la mayoría gana, se ve casi imposible de que estén invirtiendo su propio salario para llevar los aprendizajes o llevar este tipo de herramientas a las aulas y facilitarle así a los estudiantes el aprendizaje. Prácticamente esta es la presentación breve que traíamos para poder compartir con todos ustedes. En caso de haber algún interrogante, estamos abiertos para poder responderlas. De lo contrario, muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!